Pero nunca dudé, tenía tanta confianza, el grupo estaba tan bien que nunca pasaron pensamientos negativos en ese momento. Para mí fue un baile en esos 70 minutos, una sandunga total. El otro día Scaloni dijo que para él no fue tanto. ¿Vos sentiste que fue un baile? Lo que sentí yo en ese momento, sí, sobre todo hasta el gol de ellos. Creo que estábamos manejando bien la pelota, que nosotros teníamos el control del partido, que no pasaba nada y que estábamos manejando bien en los momentos. El gol de ellos fue una circunstancia de otro partido por cómo se dio la jugada, porque no había, o parecía que no había peligro tampoco y terminan en el penal. Pero por lo que yo recuerdo dentro de la cancha, ya te digo, no lo volví a ver ni repasar, nosotros nos sentíamos que éramos muy superiores. Vamos a un túnel del tiempo, la vigilia de lo que fue la mejor noche de tu vida deportiva. En la noche, ¿dormiste? ¿Estabas tranquilo? ¿Hay que tomar algo para dormir? ¿Con quién hablaste? No, igual que todas las noches. Siempre nos juntábamos con los chicos a hablar, a tomar, a jugar a las cartas. Y nada, igual que siempre, antes de dormir hablé con Antonella, como hacíamos todas las noches, y me fui a dormir. Ya te digo, la verdad que estábamos muy tranquilos, si bien sabíamos que íbamos a jugar contra un rival durísimo por los jugadores que tenía, porque venía siendo un mundial espectacular también, nosotros estábamos muy tranquilos y confiados. En ese momento ya el grupo había pasado muchas pruebas y estaba más que preparado para jugar esa final. Leo, vos sos un monstruo y un número uno, ahora los monstruos y los número uno también tienen miedo, porque ven las dos caras de la moneda, podés ganar o podés perder, y a vos ya te había pasado la del 2014, la noche anterior. Más allá de estar tranquilo. La sensación esa de miedo, que no pase lo mismo, ¿se da o vos estabas convencido que esta vez no se escapaba? No, si bien alguna vez lo dije, yo creo que estaba muy tranquilo, porque sabía que iba a ser lo que tenía que ser, Dios sabe por qué hace las cosas y se iba a dar de la manera que se tuviese que dar. Estaba tranquilo y confiado en que iba a salir bien, y nada, dejé todo en manos del de arriba. Gracias por ver el video.